damas y caballeros bienvenidos sean a una nueva guía de addons aquí en las aventuras de perla mi nombre es juanina, hace rato que no hacemos una de estas y realmente quería hacer una porque hay un buen par de datos que les puedo dar de addons que sirven un montón en dragonflight así que saltemos de inmediato a lo que ustedes seguramente están viendo en pantalla les quiero presentar tamas dragonflight helper y esto básicamente no es un addon sino que es una wick aura así que para esto ustedes tienen que descargar el addon wick auras e instalar o importar en realidad el código que corresponde a esta wick aura básicamente como encontré esto es porque estaba buscando un temporizador para poder tener bien la hora en la cual sucede el festín y en la cual sucede el asedio de la fortaleza de la escala de dragón escala escala dragón no me acuerdo como se llama pero en fin la cosa es hay varios temporizadores que están en los horarios de europa y no necesariamente en los de américa entonces en esa búsqueda encontré este ayudante en general que te permite ver un montón de diferentes cosas que básicamente son objetivos para la semana consideren lo como un recordatorio o como una lista de misiones o cosas que hacer durante la semana de reset a reset ya y les voy a mostrar básicamente de qué trata el addon pero también cómo configurarlo un poco porque puede ser un poco mucha información en pantalla ya y para empezar ustedes tienen una lista de actividades que hacer aquí por ejemplo no aparece todavía bueno no aparece el festín porque lo completé y de hecho tengo que ver dónde está de hecho porque me configuró todo de vuelta ahora sí ya completé el festín todavía no abro mi cajita del festín aquí está y todavía no abro mi cajita de razón así que aquí las tengo las dos y eso es porque ya las completé y por eso no aparecen aquí pero todas las otras que están aquí y que estoy en progreso por ejemplo ayudar al acuerdo no estoy haciendo de hecho me falta solamente hacer el asedio y si voy a explicar esto en un segundo más pero por ejemplo no he hecho el asedio perdón ya de hecho no he hecho el asedio no he hecho la semanal por lo tanto no he hecho ninguna cacería todavía no sacó el trial of flood que es el cofre que aparece en el sur de la llanura onara y tampoco he sacado el cofre de trial of elements que aparece en el futuro primalista entonces con esto básicamente el addon me dice hey no has hecho esto podrías hacerlo también el weak aura perdón te muestra también los niveles de reconocimiento que tienes con las cuatro facciones grandes de las islas dragón de esa forma no tienes que ir al resumen y ver personalmente cuál es sino que siempre está ahí en pantalla también hay 12 contadores de tiempo uno para el próximo festín y uno para el siguiente asedio por supuesto el festín es un poquito más largo y finalmente también tenemos una lista de raros acá que de hecho bueno no les voy a mostrar porque tendría que cambiar la zona pero créanme que cambia los diferentes raros que no has matado durante esta semana en base a la zona donde estás por ejemplo acá en derecho a sur existen estos cuatro raros que aparecen en los campos de nulz que son por allá y cuando tú cambias de zona por supuesto te va a mostrar los raros de esa zona que no has matado todavía así que es una buena forma de traer de llevar un tracking cierto de llevar un un seguimiento de los raros que no has matado porque ellos también dan botín y finalmente también tenemos un recordatorio de las semanales de profesiones nos recuerda que no hemos consumido un tratado de herboristería y un tratado de minería en esta semana que son son documentos que se hacen con inscripción por lo tanto tienes que buscarlos en la subasta o pedirle algún inscriptor o escriba perdón que los haga para ti y tampoco hemos encontrado las flores o las menas que nos dan tres puntos de conocimiento para las profesiones y nos dice cuántas nos van quedando para esta semana son seis ahora esto es un montón de información y ustedes por supuesto pueden elegir qué información mostrar o no y eso es a través de la configuración en wick auras para eso ustedes quieren hacer clic en el clic derecho perdón en el minimapa del juego y van a querer ir a lado en wick auras y aquí ustedes van a tener la configuración del tamas dragonflight helper ustedes le hacen clic y les va a mostrar todos los diferentes módulos y un módulo que yo no estoy utilizando que es específicamente el de los los eventos de las de las tormentas primalistas cierto no lo estoy haciendo así que no lo voy a utilizar pero estos más que nada se utilizaban como en el en el parche de expansión pero con este con este formato si ustedes hacen clic en el botón más ustedes pueden ir viendo los diferentes elementos de cada uno de los módulos por ejemplo está esta guía escrita por la autora o el autor desconozco quién es pero ustedes pueden ver esta guía aquí pueden moverla de lugar cierto con los botones aquí y acá eso depende de ustedes también podemos configurar el módulo de las semanales cierto y eso se puede ir moviendo también etcétera también tenemos el módulo de profesiones que ustedes pueden manejar y mover ahí también tenemos una calculadora de reputaciones que por lo general está apagada entonces por ejemplo si ustedes quieren ver solamente lo de profesiones o si quieren ver solamente lo de las semanales pueden hacerlo y aún así dentro de las semanales hay un montón de otros elementos que ustedes a lo mejor quieren ver o no por ejemplo si quieren desactivar los raros ustedes despliegan el módulo de semanales y diarias y ustedes dejan de visualizar aquí los raros si quieren hacerlo o por ejemplo si quieren dejar de visualizar las reputaciones pueden hacerlo también ya si ustedes quieren dejar de ver la lista de quehaceres específicamente lo pueden hacer entonces ustedes pueden ir configurando cada uno de estos módulos como ustedes quieran ya en términos de visibilidad de ahí para allá no puedo recomendarles editarlos simplemente porque no sé editar wick auras pero si ustedes tienen conocimiento para poder editar una wick aura pueden hacerlo pero definitivamente no se los recomiendo porque no es tan necesario ya y eso es básicamente el tamas dragonflight helper esto es una wick aura para wick auras la descripción del vídeo contiene el link a esta wick aura y también al addon wick auras así que les recomiendo si ustedes no conocen ese addon instálenlo ahora y aprovechen también el link para poder importar el código si ustedes no saben hacerlo en el link para el wick aura ustedes van a encontrar un código que ustedes pueden importar a través de esta función ya ustedes hacen clic en importar les va a mostrar esto y una vez que lo importen les va a mostrar automáticamente la información del wick aura si ustedes no saben cómo utilizar wick auras en general es súper súper sencillo cuando así yo lo puedo utilizar ustedes lo pueden utilizar también y eso es el tamas dragonflight helper pero aún hay tres otros addons que les tengo que mostrar y que tenemos que comentar en este vídeo el segundo addon que les tengo que mostrar es este de aquí y ya todavía no vamos a ir al otro addon que es como súper súper raro pero les tengo que mostrar este addon de acá porque esto es algo que estaba necesitando un montón como farmer tengo tanto minería como herboristería y necesitaba una forma de ver en pantalla cuántos recursos tengo de cada uno y para eso encontré un addon que es muy muy genial que se llama currency tracking me había olvidado casi del nombre pero currency tracking es un addon que dice acá que te ayuda a llevar un seguimiento de las monedas que vas ganando y también de objetos en tu inventario relacionados específicamente a profesiones también tiene un par de opciones este addon como por ejemplo mostrar información o esconder durante diferentes situaciones cierto también te permite mostrar tu oro te permite mostrar los iconos primero o después te permite esconder o no los dos elementos que tengas en cero y te permite también manejar la cantidad de objetos que quieres ver por fila ya yo lo tengo en 7 pero el número que ustedes crean que es genial puede ser genial ustedes pueden configurar todo eso dentro de esta sección pero lo que ustedes realmente quieren configurar si es que quieren rastrear y para esto tenemos 12 diferentes secciones una extract items en la cual ustedes van a poder elegir que quieren rastrear por ejemplo para mi caso quiero rastrear hierbas así que recolectar hierbas es la sección y tenemos para todas las expansiones voy a deslizar hasta abajo hasta dragonflight y aquí yo voy a bueno lo voy a dejar como está básicamente pero si quiero mostrar por ejemplo mis esquejes estimulados propagador tengo 2 wow los puedo colocar ahí y ahí están cierto entonces puedo saber ok tengo dos de estos esquejes estoy bien no debería haber problema a lo mismo para minería para minería yo puedo ir hasta abajo a dragonflight y voy a encontrar la sección con las menas que necesito recolectar también hay opciones para poder sacar para poder ver los fragmentos de mena iridescente o los tratados dracónicos o las menas iridescentes dependiendo de lo que ustedes quieran encender aquí en base a sus profesiones o en base a la información que quieran tener en pantalla cuando ustedes van a attract currencies esto va a generar un poco de lag así que denle un segundo ahí está pero cuando ustedes van a attract currencies esto es para ir rastreando las monedas de los diferentes expansiones en el juego en el caso de dragonflight tenemos poquitas monedas así que los suministros que más es importante los derrames elementales para la gente que está haciendo en las tormentas sacando equipo de esa forma y también los sigilos de tormenta que es parte de ese sistema también pero si ustedes están siguiendo por ejemplo shadowlands tenemos un montón y no quiero activar ninguna de esas pero ya es una buena idea también oro de luchador del gremio de luchadores está aquí ya esas son todas las monedas básicamente están ordenadas por expansión hay un par de monedas también como por ejemplo de pvp o de arqueología que no caen en ninguna de las expansiones específicamente porque es a través de todas las expansiones pero ustedes pueden ir rastreando de esa forma y les va a aparecer en este lugar para poder moverlo clic izquierdo encima del último objeto que por lo general si ustedes lo tienen encendido para que sea oro va a ser el oro ustedes lo agarran lo mueven y sería mención especial a riud que se apareció en en battle.net y eso es currency tracking súper súper genial para la gente que les gusta llevar un seguimiento de los objetos que están farmeando y ahora vamos al siguiente addon el siguiente addon que les voy a mostrar es muy muy genial ustedes seguramente vieron que saqué maestro cultural o creo que no lo he publicado todavía pero saqué maestro cultural de dragonflight y fue muy muy genial pero aún así yo sé que hay misiones que me falta completar y que no están cubiertas por este logro y puede que estén cubiertas por otros por ejemplo del dicho al hecho hay mucho trecho y todas estas misiones son de campamento antonidas iscara y mirador tres cascadas que realmente no aparecen todo el tiempo en el mapa entonces cómo lo puedo encontrar hay un addon que es muy muy genial y se los voy a mostrar primero las opciones y después en interfaz porque la interfaz es genial y ese addon no aparece acá no aparece aquí pero ok les voy a mostrar cómo se ve el addon se llama btw quests o by the way quests y lo que hace es mostrarte en el mapa principal del juego y a través de una ventana muy muy genial cuáles son las misiones que te están faltando de una expansión de la forma que funciona el btw quests es muy es muy específica funciona muy similar a tom cats travels me parece que se llama o por ejemplo handy notes ya que funcionan a través o por ejemplo ya dvm que funcionan con un núcleo y después tienes que ir agregando pequeñas expansiones o pequeños como como adicionales para que puedan funcionar en este caso tú descargas btw quests y también descargas el módulo esa es la palabra que estaba buscando de dragonfly y una vez que lo haces instalaste a estos dos addons ya y lo que vas a ver es que en tu mapa te van a empezar a aparecer las misiones que están disponibles para ti de digamos del mundo que no has hecho todavía y con eso puedes saber dónde ir específicamente por ejemplo yo no he hecho todavía la misión del enano slash dragón que tiene muchos arrepentimientos y me aparece aquí en el mapa porque no la he hecho todavía hay varias misiones que de hecho no aparecen aquí necesariamente pero van a ir se van a ir agregando con el tiempo pero lo que es genial sobre esto también es que a través del mini mapa si ustedes hacen clic derecho van a ver un un botón que es un librito acá btw quests y ustedes van a abrirlo ustedes van a ver una pantalla muy similar a la guía de aventura y con esto ustedes pueden ir rastreando cuáles son las zonas que ustedes tienen completas y cuáles son las líneas de misiones que ustedes tienen completas por ejemplo para el trecho sur yo no he hecho ninguna de las tres cascadas y los va a mostrar acá y lo que es genial es que cuando tú haces clic en las tres cascadas vas a ver un árbol que muestra todas las misiones que están disponibles para esa línea de historia lo mismo por ejemplo para el campamento antonidas tengo un par de esas misiones que ya he completado pero tengo que hacer todas estas también y con eso van a ir al logro que les mostraba hace un ratito este este módulo específico es para dragonflight me parece que hay más módulos por ejemplo para shadowlands o para warlords of renor o legion etcétera y si ustedes quieren completar maestro cultural esta es una muy buena idea especialmente cuando hay misiones que no necesariamente están como fáciles de encontrar uno tiene que explorar un montón entonces por lo menos el addon te dice dónde pueden estar para que tú vayas directamente a encontrarlas y ahí también es una muy buena forma de rastrear tu progreso para los logros por ejemplo si voy al trecho azul me va a decir cuáles son las líneas históricas que necesito para para ciertos logros o no así que es una muy buena idea descargarlo si les gusta el lore si les gusta la historia del juego y si les gusta especialmente hacer las misiones secundarias que realmente tienen muy buenas historias este es un muy buen addon para poder completar todas esas quests y ahora vamos al último addon del día de hoy para el último addon tengo que explicar algo este addon lo hemos visto antes y es un addon que me encanta especialmente cuando uno es farmer pero extremo porque si hay algo que yo he hecho un montón es farmear menas y farmear hierbas para poder canjear por saldo y poder comprarme el diablo 4 porque ya está caro hay que decirlo se ve bonito pero está caro así necesitamos farmear y para eso necesitamos rutas para poder farmear y saber dónde están las cosas y para eso por supuesto hay menas y hierbas que valen mucho más que las otras y entonces tenemos que optimizar un poco el tiempo y saber dónde aparecen pero no hay forma de hacerlo si uno no tiene la experiencia antes es cierto y para eso tenemos un addon que es muy muy genial que es gather mate 2 gather mate 2 ustedes lo pueden configurar en las opciones de accesorios ustedes lo abren y van a poder ver un montón de cosas de minimapa por ejemplo y esto se va a tomar un montón ya minimapa filtros mantenimiento etcétera pero eso lo vamos a ver en un segundo un poquito de lag ahí sorry por el lag pero básicamente lo que trata este addon es lo siguiente aquí tengo una ok en bloom en descomposición fíjense en el minimapa voy a voy a lootearla y voy a tener que saltar un montón acá sorry pero fíjense que en el minimapa nos quedó un circulito verde y ese marca donde yo saqué una ok en bloom en descomposición voy a hacer lo mismo y no sé qué pasó con mi interfaz aquí creo que fue en la actualización de nvidia pero si ustedes se fijan acá tengo un circulito rojo donde aparece un depósito de cerevita pero hay otro acá que no he sacado todavía y para eso lo que voy a hacer wait no me lo he sacado todavía ahora sí ahora sí ahora sí estuve a punto de morir pero si se fijan tengo un depósito de draconio aquí y no tengo ningún círculo alrededor eso significa que nunca lo he visto por lo tanto lo voy a lo voy a despojar y ahora se agrego a mi base de datos básicamente los círculos rojos son menas y los círculos verdes son hierbas y si se fijan tengo un montón de iconos acá que representan diferentes cosas más allá por ejemplo tengo una ok en bloom en gélida que debería aparecer en el lugar en el cual he sacado otra ok en bloom y de hecho es así si ustedes ven el mini mapa ese círculo verde que está acá calza con esta ok en bloom es gélida así que la voy a despojar y de esa forma voy a ir optimizando tiempo porque no necesito buscar tanto sino que ir siguiendo las marcas que yo ya dejé anteriormente y con eso voy guiando para dónde tengo que ir de qué forma esto es súper súper útil para farmear es porque hay hierbas y minerales que son más caros que otros en la subasta por ejemplo entonces de partida qué quieres hacer ver tu mapa de partida lo primero que quieres hacer es instalar el addon y empezar a farmear un montón y generar esta base de datos ya desde donde aparecen cada uno de estos cada uno de estas menas y hierbas cierto y con esto tú te vas haciendo una idea de qué áreas son mucho mejores para poder farmear o no por ejemplo toda esta área en la cual está la ondonada frondas cuero que es un área que está infestada con nulls por lo general no es muy buena para farmear y tampoco aquí arriba pero todo lo que es el sur al este de iscara por ejemplo o más acá en el campamento de desolación es una buena área para poder sacar minerales si ustedes ven por ejemplo en aquí en la llenura onara ustedes van a ver que los ríos por lo general son muy buenos lugares especialmente en esta zona al este si ustedes ven la costa del despertar van a ver también que los ríos es una muy buena guía para poder ir sacando cada una de las cosas tal drazos no vamos a hablar de tal drazos pero pero hay algo mucho más importante ustedes farmean un montón ustedes hacen su base de datos y después por ejemplo si ustedes dicen ok necesito farmear solamente crispa corteza porque eso es lo que más o lo que mejor se vende en la subasta yo voy a ir a opciones y aquí en filtros yo voy a ir a herbostería y voy a elegir seleccionar nada y eso me va a limpiar todas las hierbas que he recolectado o digamos todos los puntos en los cuales he recolectado hierbas en el mapa voy a hacer lo mismo para minería para hacer el punto y acá aparecen un montón de diferentes opciones para crispa corteza así que voy a tomar crispa corteza en descomposición titánica furiosa gélida vento barrida y exuberante y eso es lo que va a hacer es mostrarme en el minimapa todos los lugares obviamente el icono no es tan genial para esta zona pero si ustedes se van fijando con detalle todos estos puntos son donde yo he encontrado crispa corteza entonces de esta forma yo puedo hacer un seguimiento de cuáles son los puntos exactos donde crece esa hierba lo mismo aquí en llenuras de onara aunque no hay tantos puntos de crispa corteza aquí hay uno y debería haber otro por ahí he visto un par por aquí por las costas del despertar pero no hay tanto como en el tal Drasus por ejemplo que me parece que hay un par más pero no estoy muy seguro no he farmeado mucho acá pero punto diferente no sé queremos hacer seguimiento de donde podemos encontrar un montón de saxifraga y vamos a activar todas las saxifragas y eso nos va a mostrar unos cuantos puntos aquí en en el trecho azul pero si nosotros vamos a la costa del despertar nos va a mostrar muchas más florcitas y esas son todas las saxifragas que están disponibles para poder ir y hacer la ruta entonces si ustedes se fijan va más o menos siguiendo como el trecho acá de los ríos y eso es mucho más fácil de seguir porque es una ruta que básicamente termina en un círculo tú puedes terminar acá y después te das la vuelta y empiezas por aquí de nuevo etcétera, etcétera y de esa forma como que vas analizando y vas viendo ok, esta es mi ruta es aquí donde he sacado estos objetos o no y por lo general cuando uno descubre que hay una planta esa misma planta se va a generar en ese mismo lugar pero puede que salga con variaciones por ejemplo las crispas cortezas que les mostraba recién esos son los lugares generales de crispas corteza pero pueden salir en cualquiera de los 6 diferentes tipos 7 incluyendo la normal entonces si ustedes quieren hacer seguimiento de cuál es la mejor ruta para sacar específicamente esa flor ustedes pueden ir activando o desactivando los diferentes filtros que están disponibles aquí y estos filtros son para todas las flores que están en el juego súper súper fácil voy a seleccionar todo y seleccionar todo porque me gusta ver que mi mapa es un desastre pero eso es Gather Mate 2 hay un par de opciones para esto si a ustedes no les gustan los colores rojo y verde por ejemplo para las menas ustedes van a opciones aquí en minimap y ustedes pueden cambiar los colores ya pueden cambiar el tamaño de los iconos del mapa del minimapa por ejemplo si en el minimapa estamos muy grandes podemos setearlo en 0.9 y ahora los iconos son un poquito más chiquititos a lo que vimos recién entonces no es tan invasivo visualmente o de nuevo si ustedes quieren ver nodos en el borde que están fuera de la visión eso lo pueden activar o desactivar para quitar un poquito más de información del minimapa ahí ustedes pueden ir jugando con eso hay una opción de importar a través de Gather Mate 2 data pero me parece que no están funcionando correctamente porque esto depende un poco de Wowhead pero vamos a hacer el experimento vamos a importar las bases de herboristería y minería y vamos a ver y me parece que agregamos muchos más datos ahora lo cual es un poco... wow, ok ok, ya saben que hace eso pero si ustedes importan los datos si, ustedes van a ver todos los datos de todas las menas que salen por ejemplo en Wowhead así que buena suerte en fin eso ha sido Gather Mate 2 data y con eso vamos a terminar la guía de addons de esta ocasión espero que lo hayan disfrutado un montón si lo han disfrutado recuerden suscribirse al canal mucha gente que ve los videos del canal no están realmente suscritos al canal así que hey, así nos ayudan y podemos crecer en el algoritmo que ha puesto YouTube a nuestra merced gracias YouTube pero aún así espero que lo hayan disfrutado un montón y que les sirva un montón un abrazo enorme a todos y nos vemos en Azeroth chau chau gracias por ver el video y nos vemos en el próximo 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 video